Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como el acorral Te necesito como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros si no estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir Separado de ti Eres tú la ideal Somos tal Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como el acorral Te necesito Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros si no estás Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos, de azucenas Ya ves Tan ilusionado Que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas Si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al morar Te necesito Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros si no estás conmigo Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros si no estás conmigo